Bien recibidos y bien despedidos, quiero más que nada agradecerle a mi compañera de Atragados y Locos y más que nada desearle felicidades, puro para adelante viejo, ánimo, somos sus padrinos y quiero seguirlo viendo en la mienta. Oye, oye, pero como ustedes son mis padrinos, quiero que este video se va a publicar así como está, porque no en el aniversario de nosotros, que ya hayamos rato, mucanas que son mis padrinos, van a estar en nebularedo en el aniversario. Mire nomás, usted nomás díganos la fecha y ahí estaremos al putazo, nosotros somos como los doctores, nos llaman y tenemos que estar ahí a huevo, así es que... Que se quiten el rollo, que Bucanas no va para allá. No, 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 quítense ese rollo, nosotros no vamos para allá porque nadie nos ha llamado, llámenos plebados, nosotros estamos al millonazo, estamos aquí en Monterrey, ayer estuvimos en Chihuahua, mañana estamos, mañana es domingo, no vamos a estar en ningún lado, para la semana que entra nos vamos para Hermosillo, Culiacán, Los Mochis, Durango, para la semana que entra nos vamos para Miami, de ahí está el rollo. Nosotros somos, estamos para chambiar, somos de la gente, somos de ustedes, empresarios, ponemos en verga, nosotros estamos para chambiar. Compájame, ven para acá. A ver. Quiero que le aclaré aquí a la gente de Nuevo Laredo, que piensen que nosotros no queremos ir para allá. No, lo que pasa a mi raza, y a nosotros los Bucanas, no tenemos límites de nada, de ningún lado, nosotros Bucanas, donde la gente quiere que vayamos, nosotros vamos, o sea, pero muchas veces está en nosotros Bucanas, muchas veces está en los promotores, o gente que los contratan, que hay un malentendido, y entonces por ellos, ellos a veces uno se la lleva a uno. O sea, por ejemplo, si hay unos contatos en nosotros, y no, no, hubo mal, pero nosotros, de corazón, vamos, o le vamos. En otra palabra, lo que mi compañero quiere decir, todo se trata en ustedes. Enfóquenos mucho en Facebook, hagan sus peticiones. Y digan, Bucanas, quiero que estén Nuevo Laredo. A ver, vamos, vamos, al subiendo este video, lo vamos a subir así como está. Y yo dije, que para el aniversario, ¿por qué no Bucanas en el aniversario, ustedes son mis padrinos, vaya Bucanas a Nuevo Laredo, en el aniversario, que en el evento grande, que si ellos quieren, y que ahorita empiecen a poner un face, quiero Bucanas en Nuevo Laredo, que lo empiecen a hacer. Ellos son los números, uno de la fecha, y nosotros estamos ahí. Y si no tenemos un compromiso en otro lado, usted sabe, pues nosotros estamos para el compromiso, ¿verdad? Si Nuevo Laredo quiere Bucanas, Nuevo Laredo va a tener Bucanas. ¿O no, copa Pecho? Y bien, y bien. Y bien Bucanas, así como que haya toda la plebada, hay próximamente sorpresas y pues Bucanas ya lo hicieron. Pero, mi raza, le queremos decir, que debemos aclarar que Bucanas estamos haciendo con toda la raza. Con Nuevo Laredo y todo el mundo. Todo el mundo, sí, a veces. A veces hay mucha promoción falsa, que dice que los Bucanas va a estar, no se, no se equivoquen, o sea, lo que pasa es, pónganse más bien Bucanas de Cualquieres Sinaloa en el Facebook, y Twins Music Group.com, ahí va a saber las fechas de Bucanas. Y si no quieren tener problemas, denleganme a mí personal, Edgar Bucanas, este es mi Facebook directo. Pongan sus comentarios buenos o malos, ahí no hay pedo, ahí para eso es todo, es para servirles. Estamos al millonazo. Se despiden sus amigos, Bucanas, mi compa, yo le digo, su compa Edgar y mi compa Jaime. Mi tocayo ya está, le vuelvo a referir, felicidades, que sigan los matos dando. Y nosotros los Bucanas somos los padrinos, alterados y locos. Y todo. Entonces, para que sepa la gente, nosotros apoyamos a toda la clica, nosotros no somos gente, que digamos, ah, que nosotros somos gente. Y si no es Bucanas, digo, Bucanas no es nada. No, pues, compa Edgar, no hay nada, pues. No hay nada. Si no es Bucanas no hay nada, pero no hay nada. Pero no hay nada. Mira, mira. Ya se lo tomaron, ya se lo tomaron. Así vamos a terminar, si yo quiero, nuevo Laredo. Vámonos, les dejo próximamente. ¡Hola! Yo tengo mi Facebook, me sobran las damas. Así fue como encontré el nuevo amor de mi vida, pesada y con lana. Ella me compra la risa, me diste de gala y también me diste. Ella no me ha...